La cita será contra Alemania en cuartos de final en Ciudad del Cabo a las 11 de la mañana, horario de la Argentina. Pero bueno, los jugadores quieren festejar este triunfo y ni siquiera pretenden pensar en el gran equipo alemán, ¿no? Vamos a escuchar a los futbolistas en zona mixta. Yo creo que el árbitro ha sido correcto, pero yo creo que el primer gol mío ha sido claramente lo saben. Carlos, este reconocimiento es una cuestión que tiene que ver con lo que cuando llegaste al vestuario, ¿te avisaron o no te diste cuenta en el momento? No, cuando pasan la repetición, claro, cuando pasan la repetición. Pasa que yo estoy de espalda al arco, cuando le tiro el sombrero al arquero, yo estoy de espalda, entonces cuando viene la pelota yo me pongo de frente así y cabeceo. Cuando cabeceo estaban los dos mexicanos adelante mío, entonces yo por eso no... ¿Te faltaste la cabeza cuando fueron todos los mexicanos contra el juez de línea? Claro, claro. Sí, en un momento los miro a línea antes de salir a correr, pero en ningún momento estaba dudando que estaba en un 6-0. Bueno, ¿qué le decís a los argentinos, a tus amigos que seguro que están en el monumento de la bandera, allí? No, como dije recién, feliz porque creo que está muy ilusionada la gente, está disfrutando. Nosotros hoy le dimos otra victoria más y ojalá contra Alemania sea igual. Al principio del partido, los primeros 20 minutos y después una parte del complemento, cuando México hizo el gol, fue las únicas veces que Argentina no controló el partido. ¿Coincidís? Sí, ellos empezaron como siempre queriendo jugar al fútbol, teniendo la pelota, no cambiaron el estilo de ellos. Nosotros aprovechamos la oportunidad, hicimos los goles y cambió todo. Y ahora se viene a Alemania, ¿no? Sí, va a ser un partido duro, ¿no? Tienen muy buenos jugadores, llegan de una buena manera. Va a ser jodido, pero nosotros estamos bien también.